Y esto es el tercer mapa de la gran final de la Open Cup de Hallow Ridge entre Existence y Wizards. Existence jugando con el equipo azul, Wizards jugando con el equipo rojo y este mapa es elemento. Eso que vemos ahí en el centro es la invisibilidad, no es un ability armor, simplemente tocándola nos volveremos invisibles un rato. Y aquí vemos el emplazamiento del lanzagranadas y del botiquín. Veremos este mapa cómo se juega a Team Slayer, el primero de los dos equipos que llegue a 50 bajas enemigas. Conseguirá la victoria de este mapa, aunque recordemos, Wizards va ganando 2-0 y esto es un matchball para ellos. Así que veremos si Existence juega un poco a la desesperada. Estamos viendo la partida desde la primera vista de Nano, que intentará mantener muy bien esta zona, jugando bastante desde lejos. Ahí le vemos ya a Dalabro desde bastante lejos, siempre con el zoom de esta DMR. Se ha quedado sin escudo y vuelve hacia atrás. Vamos a ver si Existence tiene que levantar un poco este mapa. De momento, en los puntos 5-2 Existence consigue, David, un buen comienzo. Vamos a ver si este mapa, que yo no lo había visto todavía, es bastante bueno para Existence precisamente por esto. Es un mapa muy crudo, es un mapa donde no hay armas, no hay rocket, no hay sniper. Es un mapa donde suelen ganar los que mejor puntería tienen. Vamos a ver si Existence aprovecha esta circunstancia. De momento va 9-5, consigue esta pequeña ventajita. Han comenzado muy bien y Fede, ahí le vemos en el centro, intentando mantener, jugando muy bien Nano de momento, cubriéndose absolutamente con todo. No dejando recibir dos más de dos tiros, aunque ahora le meten una mocha desde bien lejos. Le han matado efectivamente mientras recargaba. Y 13-7, aún así Existence está consiguiendo una ventaja bastante importante. Vamos a ver porque ahí pilla a Broder por la espalda. Esa es una mala situación para Broder y doble muerte ahí que consigue Existence. Dos más, 16-8. Y ojito porque Existence intenta llevarse esto por la vía rápida. La desventaja de 2-0 puede acabar rápido porque Wizards de momento no ha sabido comenzar muy, muy rápido. Sorprende, un más 8 tan pronto, un más 8 arriba es complicado, es complicado. La verdad es que ha hecho Nano un push y está desatado, la verdad. Vamos a ver si Existence mantiene la racha ahora mismo. 20-8, ha arrancado muy fuerte. Existence que parece que ha despertado después de perder esos dos mapas. Empieza a disparar ahí a nada porque puede ser que haya que invisible. Ahí, tiro en la cabeza rápidamente a Broder. Vuelve a retomar la posición y vemos cómo juega bastante en este lateral. Se mueve muy poco pero está haciendo un montón de bajas. Arcano vuelve a caer en manos de Nano. Y este salto y a punto de acabar con Broder. La primera vez que Nano se decide a meterse para el medio, acaba cayendo. Vamos a ver, seguramente lo haya aprendido y se siga manteniendo en esta posición lateral. El intercambio de granadas en el centro. Se la lleva muy bien Fede, aunque ahora ha ido justo en manos de Fede por esa granada. El intercambio de granadas no le salió muy bien. Y ahí vemos a Xpani desde lejos y se va a un par de tiros. Y ahora van rápidamente Ratic sin inercia a cubrir. Vuelve a pillar a Fede por la espalda. Vamos a ver por qué Nano viene por esta parte. De momento está dando un poco la espalda al centro. Es un poco peligroso. Efectivamente empieza a recibir tiros. Es para el torre de muerte. De Nano. Cae ahí de todo. Se queda un tiro. Vamos a ver, porque sube por aquí rápidamente. Muy bien. Cubriéndose perfectamente con todo lo que puede en el mapa. Un par de tiros a Fede en el centro. Lea, otro y más. Estamos viendo que Nano tiene una máxima, que es que nunca haya nadie en sus espaldas. Le gusta apoyarse en la pared. Que esté... A mí tampoco me gusta mucho eso. Ya te lo digo. No, ya. Lea, otro. Otro a Mocha Fede desde aquí. Pero le hacen un catacroker en la cabeza. El invisible. Madre mía, el invisible puede hacer muchísimo daño. Ojo, porque ha reducido muchísimo la ventaja ahora a solamente seis puntos Wizards, que no quieren perder esto. Y quieren llevarse también la Open Cup. Están a solo un mapa de conseguir. Lo pueden hacerlo aquí, pero de momento Existence, que mantiene esta ventaja. 30-25. Mirando por atrás, Nano echando bien un vistazo, que no haya nadie. Mira hacia lejos. Vamos a ver. Ahí se encuentra su compañero Inercia. Parecía que le iba a disparar, pero al final no. Vamos a ver, porque ahora mismo tirando granadas por el centro, Nano sigue manteniendo muy bien esa presión. Pero ahora... Qué complicado es en este mapa tirar granadas. Veis todas estas rampas. Es imposible predecir dónde va a caer. Y la verdad es que Nano no abusa de esa táctica. Le gusta más lo que acabamos de ver. Buena mocha ahí a Xpanic, que iba hacia el centro. Ahora le pillan de frente, pero acaba cayendo. Ludizón, sin embargo, vengó su muerte. Y momento... Más cinco. Más cinco para Existence. Estar a solamente 15 muertes de ponerse 2 a 1 en esta final de la Open Cup. De momento, 36 y 31. Mantienen esa ventaja. Existence que ha bajado mucho el ritmo. Parece que no se creían mucho esa ventaja que tenía, pero de momento la están manteniendo. 37 y 33. Ahora ya no tanto. 38 y 33. Siguen ahí. Cinco arriba. Poquito a poco. Existence intentando mantener esto. Se queda un solo tiro. Se irse al centro, como bien decías antes, David. Y morir, Nano. Sí, sí. Le gusta, se le da mejor quedarse, dominar una zona, no moverse. Es un jugador, como hemos podido ver, de larga distancia. Utiliza el DMR. Como vemos ahora, casi como si fuera un sniper. Muy bien, ahora están a 40. Me está sorprendiendo mucho, la verdad. No lo había visto jugar hasta ahora y me gusta, me gusta. Muy bien, pues ahora vemos cómo va hacia el centro. Intentaba ver si quedaba un poquito de invisibilidad ahí para él, pero parece que no. Le da un par de tiros a Arcano. Ahí en el centro está a merced de eso, precisamente, que le caiga cualquier explosión y acaba con el 45. Vamos a ver, porque Existence salta a solamente cinco puntos de conseguir este mapa. Y ahora cuatro, 46, 38. Ocho arriba, otra vez. Ocho arriba, Existence, que parece que se van a llevar este tercer mapa. Están a solamente tres muertes. Vamos a ver, Existence va por aquí. Nano, ve a Arcano desde lejos, le da un par de tiros, falla a los tres, yo creo. Vamos a ver, porque Están a solamente dos. Ahora Wizards a 40, pero lo tienen muy complicado. 41 para Wizards. 48, 41. Están a solamente dos muertes. Existence ganar este mapa y ponerse dos a uno en la final de la Open Cup. Ojo, 48, 42. A ventaja de seis. Le dan a Fede un poquito por detrás. Vamos a ver si se aprovecha esas circunstancias. Ha fallado con el salto, quizá. Con el salto, perdón. Llevan un minuto sin anotar un curioso. Una baja. Porque Existence ha puesto un poquito nervioso con esa cercanía a la victoria. O quizá Wizards ha decidido esconderse un poquito más. 48, 44. No ha muerto nadie todavía de Wizards. Están a solamente cuatro Wizards que están espabilando. Vamos a ver, no le vayan a levantar esto a Existence, que lo tenían tan cerca. 48, 45. Existence se están poniendo un poquito nerviosos. Vamos a ver, porque viene por aquí. No, no sé si consigue hacer algo desde lejos. Ve a Arcano esa granada que cae ahí. 48, 46. Wizards está recortando muchísimo la ventaja. Nunca habían estado tan cerca en todo el mapa. Vamos a ver, porque pilla ahí a Brothers desde lejos. Ahora sí lo hizo. Parece que ha matado a uno. 49, 47. Existence a solamente uno. Wizards muy escondido. No se ve ningún Wizards por el mapa. Vamos a ver dónde están. Dónde están. Le buscan a Lola. Ahí lo tenemos. 50 finalmente, sí. Existence se pone 2 a 1 en esta final de la Open Cup. Vamos a ver.